Pero está perfecto, funciona perfecto, no hay tirones, no hay lag y con audio. Pues hola gente, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien, yo soy Eze Ramono y el día de hoy vamos a analizar, después de tanto tiempo, algo que me da mucho gusto y es que decíamos que tal vez ya no habría más versiones de esta aplicación llamada DALUZ64, ¿ok? Pensábamos que ya no habría versiones, pero adivinen qué. Nada más ni nada menos, el día 24 me parece del mes pasado, acaba de salir una nueva versión, la 1.1.8 que nos va a traer una serie de mejoras, las cuales nos va a ayudar a mejorar el rendimiento en general de la aplicación y de los juegos y también que ya sean compatibles aún más juegos de Nintendo 64 en nuestra PSP o en nuestra PlayStation Vita, ya saben que esto funciona para ambas porque obviamente son retrocompatibles una tanto como otra. Pero aquí tenemos algo importante que hay que destacar, ¿ok? Entre las mejoras que tenemos en esta aplicación es que actualizaron el audio a Asynchronous, ¿ok? Que es como el audio que regularmente tenía algunas fallas y lo actualizaron para que use el CPU de la PSP hablando de una PSP que obviamente esto lo emula, una PlayStation Vita lo emula pero, como quien dice, ya lo hicieron completamente estable. Eso es lo que nos dicen, ahora lo vamos a comprobar. También dice que actualizaron el plugin de PSP Media Engine PRX para mejorar el desempeño y, entre otras cosas, añadieron un nuevo hack de velocidad para mejorar el desempeño. Pero ojo a una de las cosas que también nos dicen, detección de PlayStation Vita funcional. ¿Cómo es esto? No tengo ni la más sencilla idea. Quiero ver, ojalá y automáticamente lo detecte que es una Vita y funcione mejor. Eso lo vamos a ver después a través del tiempo. Y cambiaron algunas cositas en la codificación de C++, ¿ok? Bueno, son cambios muy típicos. Vamos a abrirla a ver qué onda. Déjenme decirles que vamos a seguir teniendo esas caídas, ¿ok? Esas caídas de la propia consola que se te apaga, que no funciona. Ese tipo de cosas van a seguir. Yo aquí metí una serie de ROMs en formato RAR y en formato .64 o N64, me parece, para ver cuáles funcionaban y al parecer estos no funcionan, ¿ok? Los que son creo que en RAR no funcionan, pero los que están aquí abajo sí. Y ojo que ya tenemos transiciones aquí al lado al momento de estar viendo las miniaturas. Y también tenemos, pues obviamente las miniaturas que antes no funcionaban bien, estaban todas glitchadas, pero ya están, ¿ok? Vamos, digamos, a intentar iniciar primero que nada el Mario Kart 64. Vamos a darle a Dance Options y aquí tenemos lo que nos decían del audio, ¿ok? A ver, ¿no? ¿Dónde está? Pero aquí está, miren, aquí está. Tenemos que encontrármelo. Audio. Se supone que este audio asíncrono es como el que arreglaron. No estoy seguro, pero lo vamos a calar, ¿ok? Vamos a darle Save and Return y vamos a darle Start Emulation. A ver si es cierto que existe ya algo de mejoras en este emulador. Yo espero que sí. Ojo que ya nos cargan como los shaders o cosa de esa. Yo imagino que es como el shader caché del Wii U y de esto, de los emuladores. Entonces, esperemos que así sea porque sería muy bonito. Pero ahí ya está cargando. Ahí está perfecto. Creo yo que cuando se laguea es cuando hace los... Esos. Las cargas, ¿ok? Las cargas de una pantalla a otra es cuando hay como el lag. Digamos, vamos a aceptar este. Vamos a darle aquí, aquí. Ok. ¿Ven cómo se laguea en esos momentos? Vamos a agarrar al Mario. Let's go. Recuerden que antes cuando intentábamos jugarlo literal o se caía el juego o literal jalaba horrible. ¿Ok? Vamos a comprobar ahora a ver qué onda. La típica esta. Vamos a darle aquí. Vamos a ver qué tal jala ahora. Fíjense ahí cómo se laguea los cambios de escena o las cargas, digamos, de una pantalla a otra. Y a caray, a caray. A ver audio. Esperemos que se mejore el audio ahorita. Aguanten. Pacientes. Ya se escucha bien, ¿eh? Ok. Les diré que lo sigo viendo algo lento. Pero como que va mejora, ¿eh? Mejora después de un ratito. Y listo. Lo tenemos jugable. Ah, ¿cómo hago para el turbo? Me gustaría saber cómo se hace el turbo. Esta es la fregada. Es que no sé cómo se hace el turbo. Había maneras, ¿no? Está súper bien, ¿eh? No, es que no sé cómo se hace el turbo. Nunca he entendido este tipo de cosas. Total. Que está súper bien, gente. Me gusta. Y seguramente si quitamos el audio, si lo jugamos sin sonido, ha de funcionar perfecto. Me imagino. Pero no estoy seguro. Está perfecto, what the fuck. ¿Cómo es que lo mejoraron de esta manera? Qué gusto me da. Les digo que qué gusto me da. A ver. Yo ahí haciendo mis derrapos todos feos. ¿Cómo se acaba esto? Tengo. Aquí tengo. A ver, sacamos eso para allá. Ahí tenemos a uno. Hasta la jodida. Pues me pararon. Pero bueno, total. Que creo que ir experimentando un poquito a través de... A ojo. A través de las diferentes configuraciones que ya le metieron a esto. Puede ayudarnos muchísimo. Quisiera saber también qué onda con lo de la optimización para la Vita. No sé cómo se active eso. Si alguien sabe, déjenme en los comentarios. Y después les subo un video. Return to my menu. A ver qué es lo que pasa. ¿Creen que me saque? No, me saca directamente aquí. Paper Mario. Tenemos Super Mario 64. Super Smash Bros. The Legend of Zelda. Acabamos The Legend of Zelda. A ver qué onda. Vamos a darle ahí. Vamos a darle en Edit Preference. Y aquí también lo vamos a poner en el audio que arreglaron en la sincron. ¿Ok? ¿Esa es Zelda? No, no, no. Bueno, ahí lo están viendo más o menos cómo corre. Creo que este todavía no es estable. Ahí tenemos a Ganon. Ojalá y siga esto arreglándose. ¿Ok? Me daría muchísimo gusto que los desarrolladores siguieran con esto. Vamos a salirnos. Y vamos a intentar otro juego. Ya un último. Un último que podríamos calar es Super Smash Bros. Ya saben que a mí me encanta. Bueno, Edit Preference. Vamos a darle que tenga un frame skip de uno. Y el audio que sea asíncrono. Porque ya tenemos que calar esto con audio. Se supone que esa es la mejora que tenemos en este emulador. Antes no podíamos jugar con audio. Si acaso el Super Mario 64 y muy petadito. Pero a día de hoy parece que esto va a funcionar. Vamos ya directamente al juego y vemos a ver qué onda. Así que hacemos un corte y ¡bam! Bueno gente, aquí lo tenemos. Y me impresiona porque está jalando mejor. Está jalando mejor que la anterior versión con audio. Ok, con audio. Esto es importante. Jalaba de esta manera sin el audio. Y ahora ya podemos acoplar el audio y que esto siga funcionando bien. Eso es importantísimo. Me impresiona. Se los juro que me impresiona. Solo espero que no se quede ahí todo pegado como se pasaba antes. Lo está jalando súper bien, ¿eh? El audio se sigue escuchando algo como crujido, podríamos decir. Pero está funcionando muy bien. Me gusta cómo es que se escucha y cómo es que se oye. Ya esto, como les digo, es jugable. Lo que nosotros queríamos es que fuera jugable, que no fuera tan lento. Y aquí lo tenemos, gente. Aquí tenemos también para poder agarrarlo. Lo salimos y ¡vámonos! ¡Papum! A ver. ¡Uf! Ahí nos jodió. A ver, vamos para acá. Pero bueno, está funcionando muy bien. Mis felicitaciones al chef, como dirían. Y ahora ya vamos por el último, gente, que es el Super Mario 64. Y vamos a ver qué tal jala. Así que hacemos un corte y ya estamos en Super Mario 64. Gente, y esto ya está funcionando perfecto. ¿Qué está pasando aquí? Desarrolladores de la aplicación. ¿Qué han hecho? ¿Qué diablos han hecho que está corriendo a la perfección? ¡Vean! ¡Vean! Lo estoy viendo a 60 cuadros. Ustedes a 30, obviamente, porque mi cámara graba a 30. Pero está perfecto. Funciona perfecto. No hay tirones. No hay lag. Y con audio. ¡Con audio! Es que esto es lo que yo buscaba, gente. Que el Super Mario 64 fuera jugable. Soy feliz. Soy feliz. ¿Qué quieren que les diga? Soy feliz. Yo con esto me doy. ¿Jugar Super Mario 64? A ver, vamos a entrar al castillo. Es que está perfecto. ¡Perfecto! ¿Qué onda? No lo puedo creer. Ya, con esto me ganaron desarrolladores. Creo que hicieron lo posible para que este juego en sí corriera perfecto. Y es que está perfecto. Lo estoy viendo perfecto. El audio está muy bueno. Está perfectísimo. Ojo, escuchen. Es que no les miento. ¿Qué? ¿What? Bueno, gente. Pues hasta aquí la review. Me quedo con este último juego. Que está funcionando perfecto. Increíble. Increíble. Descárguense esto. Va a estar abajo en un link. A un tweet. Porque ya saben que YouTube borra los links. Entonces los voy a enviar a un tweet. Y este tweet los va a ayudar a descargárselo. Así que, pues nada. Espero que les haya gustado este video. Cuídense muchísimo. Y yo estoy impresionado. Escuchen. El audio está perfecto. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.